Gregorio Ortiz Cepalza, presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, confirmó el lanzamiento de la nueva versión del Festival de Acordeones del León Grande de la Magdalena este fin de semana en las instalaciones del Club Infantas. Allí vamos a presentar oficialmente el festival, las actividades que se van a desarrollar en materia de concurso y otras que tenemos ahí en proceso. Por eso igualmente iremos a hablar de la importancia que tiene este certamen del concurso de pintura que acabamos de desarrollar. Allí vamos a hacer la premiación, que le tenemos la premiación efectiva y también vamos a entregar una certificación de la Fundación a cada una de las ganadoras. El presidente del festival resaltó que este año el festival rinde tributo a tres figuras reconocidas en el ámbito artístico y cultural del Magdalena Medio. Tenemos tres reconocimientos, uno a Andrés Barros Méndez, todos lo conocimos, lo conocimos, su trayectoria como versiador del folclor vallenato, cuatro veces rey de nuestro festival, dos veces en Valledupar y una cantidad de eventos similares. Igualmente tenemos reconocimiento para el periodista Julio Mejía López y al maestro Efraín Jiménez Mora, fueron dos de nuestros jurados que duraron más de 30 años prestando ese servicio a nuestro festival y que por destino de Dios ya gozan de la eternidad. Ortiz de Palsa sostuvo que para este lanzamiento se tienen previstas todas las medidas de bioseguridad y se espera un aforo no superior a 200 personas en este lanzamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!